Ya bueno ese pavo, porque me encanta saber ya como todas nuestras chicas y nuestros caballeros, porque los caballeros cocinan, van a estar preparando ya ese pavo. Y quiero mostrarle que solamente faltan 17 días para que inicie el Día de Acción de Gracias. Así que estaremos contando ya esos días hasta llegar hasta el jueves 25 de noviembre, que es cuando estaremos celebrando ese hermoso día con nuestra familia. Para el desfile de los veteranos esta semana va a ocurrir el jueves, el 11 de noviembre. Vamos a estar viendo condiciones ya agradables. Veremos ese incremento en cuanto a la cobertura nubosa. Esperamos temperaturas que se mantienen en el rango de los 60, así que va a ser hasta el fin de semana. El fin de semana es cuando todo va a cambiar. Es de ser optimista, ¿verdad? Sí, tenemos que ser optimistas. Hemos contado con buenas condiciones de tiempo, tiempo seco, temperaturas en los 60. No superamos records hoy, pero sí estuvimos cerca para Newark. Así que vamos a hablar sobre lo que nos espera, porque vamos a contar con unas series de frentes que estarán cruzando nuestra región y esta noche es solamente el principio. Pero es un frente débil que estará cruzando nuestra área. Es por eso que vamos a notar que los cielos se tornan un poquito más nublados. Así que de parcialmente nublados veremos que se torna más nublados. Algo de precipitación se mantiene mayormente hacia el norte de nuestra área. La pregunta es, ¿nos va a impactar? ¿Nos va a dejar lluvia? No, esperamos condiciones secas. Sí vive ya en la parte baja del Valle Hudson. Ya en esos condados más hacia el norte podríamos ver alguna llovizna, pero sumamente ligera y seguimos ya siendo, ya estamos bajo ese control de alta presión que sigue con nosotros. Las temperaturas para las próximas horas se mantienen para esta madrugada en los 50, más hacia los suburbios. Está más frío en los 30. Ahí tiene que abrigarse un poco más. La única diferencia que vamos a notar va a ser ese incremento en cuanto a la cobertura nubosa.